Doña Eduarda, el nombre completo suyo. Eduarda Gisla. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Yo estaba en mi casa, el señor Osiri Toribio Rivas, era mi pareja, tenía una orden de alejamiento y él entró a la casa a las 4 de la mañana, abrió la puerta, parece que tenía llave, recopia de la cerradura, y entró y me apuñaló, mi hijo está grave, está mal herido, gracias a las 7 puñalas que él le dio. Queremos justicia, señor. ¿Pero por qué vino esto, mamita? Porque yo lo dejé, yo estoy en los Estados Unidos, yo lo ayudé a él en todo, no me agradeció. Él tenía un amante poniéndomela en el apartamento donde yo pagaba, y yo vine y le dije que yo lo iba a dejar, que yo no iba a ser burlada. Y él me apuñaló debido a que yo no quiero verlo en mi vida. Se dice que ahí también se hirió, se dio varias apuñaladas. Yo no sé si él se hirió porque yo estaba sangrando y él estaba en la galería, no sé qué pasó ahí. Mi hijo fue apuñalado, mi hijo no tenía el arma, él tiene el arma. ¿La policía lo apresó? Está preso. ¿Cómo le llaman a él? Osirito Oribio Rivas. ¿Hace qué tiempo usted le puso la orden de alejamiento? El 26, yo llegué 23 y ya el 26 yo estaba herida aquí. Después que él me hirió, la fiscal dijo que nos teníamos que ir con la orden de alejamiento, y él nos respetó la orden de alejamiento. Estamos siendo maltratadas las mujeres en este país. Queremos justicia. Yo no sé qué va a ser con nuestro caso, pero espero que la fiscalía tome asunto en el hecho. Esto no puede seguir pasando. Aquí en el hospital hay más de una mujer apuñalada de hombres agresores que no quieren saber que lo dejemos porque quieren intimidarnos para que yo siguiera con él. Yo no podía seguir con él porque él está usando droga. Entró a mi casa borracho, endrogado, y yo no puedo estar con un hombre vicioso. ¿A qué hora pasó esto? A las 4 de la mañana. Dame la herida que usted tiene detrás. ¿Cuántas apuñaladas da el porpinuja? Tres apuñaladas. ¿Y al hijo suyo? Siete. ¿En dónde pasó esto? En Las Colinas, calle 39, casa número 2. ¿Usted vive en Las Colinas? Sí, señor. Ok, gracias. Él salió del barrio Libertades, por allá, y va a apuñalar.